Coalición Canaria en el 2011, gobernando en el Ayuntamiento de Yaisa, destinó casi 600.000 euros a realizar la Guardería Municipal de Playa Blanca. Cuatro años después, las políticas de este grupo de gobierno a actuar demuestran que para ellos el que nuestros niños dispongan de una instalación en condiciones no es nada importante. Desde este Comité de Coalición Canaria en Yaisa, nuestro grupo de trabajo, hemos logrado que nuestro actual presidente del Cabildo invierta 100.000 euros en el Plan de Inversiones Municipal para este año 2015. Mi compromiso como candidato, si depositas tu confianza en mi equipo, es que esa Guardería sea una realidad en los primeros meses de gobierno, porque nuestros niños y su familia lo merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!